Buenos días, nos encontramos en el primer piso del departamento 101 de CAI Ramón Zavala. Cuenta con una sala comedor amplia, un dormitorio amplio, un baño de visita, una terraza, asimismo cuenta con una cocina con sus reposteros altos y bajos, una lavandería, y con dos dormitorios amplios, un baño incorporado. Este departamento está en un primer piso Tiene 100 metros cuadrados Está en calle Ramón Zavala